¿Qué es Azofrucol? Azofrucol es el gremio de productores de frutas y hortalizas de Colombia. Nos encontramos en 23 departamentos prestando una asistencia técnica integral en cuatro etapas diferenciadoras. La primera, ¿qué sembrar y dónde sembrar? Dos, ¿cómo se cultiva lo que se siembra? Tres, ¿cómo nos empresarizamos en el sector? Y cuarto, ¿cómo llegamos a los mercados locales e internacionales? ¡Suscríbete al canal!